Viajes en yes privados, un autodeportivo Mercedes-Benz, una casa con piscinas temperadas, gimnasios y sauna, vacaciones a las mejores playas de Europa, ropa exclusiva y relojes carísimos son parte de la vida ostentosa del jugador de la Lilal y de la bicolor André Carrillo. El talentoso atacante peruano lleva una vida de lujos junto a sus seres queridos, en tierras árabes desde hace algunos años, ya que gracias al millonario salario que percibe, puede darse ciertas comodidades que el común de las personas no está acostumbrada a darse, a través de las redes sociales se lo ha visto disfrutando placenteramente las oportunidades que el fútbol le ha otorgado a lo largo de los años, y vaya que así lo sabe notar. Lo que más se rescata es que siempre se le ve acompañado de su familia, su esposa y sus hijos son los mejores acompañantes que podría tener durante su estadía en Arabia Saudita, algo que significa mucho la rutina cotidiana de la culebra al poder gozar de las excentricidades que la vida le viene permitiendo. Siempre se ha conocido que André Carrillo es un tipo de gustos finos, así lo hace saber en la gran mayoría de las publicaciones que realiza en su cuento oficial de Instagram. La ropa exclusiva de diseñadores europeos, el calzado millonario y los accesorios de oro son parte del look cotidiano que muestra al salir a comer a un lujoso restaurante o al dar un paseo con los suyos por los mejores centros comerciales del medio oriente. Antes de continuar, te invito a ver el video de los miles de dólares que gasta Jefferson Farfán en un cambio de look para una salida nocturna. Además de romperla con la camiseta de la lilal y ganarse el cariño de la hinchada, gracias a sus destacadas actuaciones, la culebra se siente muy feliz en Arabia por todo lo que viene significando en su vida privada, es consciente de las comodidades que posee al lado de su familia y es algo que no cambiaría por nada del mundo. Además, el hecho de percibir un salario anual arriba de los 2 millones de dólares le permite asegurar en gran parte el futuro próximo de sus seres queridos. A pesar de las críticas que recibe en el último tiempo por jugar en esta liga, Carrillo tiene muy claros sus objetivos y sabe que el deporte rey no dura para toda la vida, por lo que debe aprovechar al máximo las oportunidades. Al margen del dinero que gana como futbolista profesional en Arabia Saudí, es conocido que una de las figuras de la selección peruana también viene incursionando en distintos rubros que le vienen dejando muy buenas ganancias en lo económico. Recientemente fue oficializado como imagen principal de una reconocida marca de ropa en Saga Falabella, una de las tiendas por departamento más conocidas en el Perú. Los paneles publicitarios con su rostro están por varias ciudades y dejan un mensaje contundente de querer diversificar dicha línea de ropa por todos lados. También se le ha visto siendo parte de comerciales televisivos, ofreciendo y dando a conocer diversos productos alimenticios, es por ello que la culebra viene ejerciendo muy bien las ganancias que ha ido percibiendo a lo largo de su trayectoria deportiva, e incursionando distintos rubros comerciales en los que da la hora. ¿Y tú qué opinas? ¿Conocías la vida ostentosa que lleva André Carrillo en Arabia Saudí? Si quieres conocer los lujos de Carlos Zambrano, te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio de lucha.